Durante 15 días de los controles implementados por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en la Carrera 15, la movilidad de los articulados ha mejorado de manera ostensible. Desde el Ente Gestor del Sistema Metrolínea queremos hacer un importante reconocimiento a la labor adelantada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, quien durante las últimas semanas ha adelantado operativos sobre el carril exclusivo en la ciudad. Esto nos ha permitido de manera significativa mejorar las condiciones de operación del sistema, reduciendo los tiempos de viaje y de las rutas que operan en este corredor. El director de tránsito de Bucaramanga, Iván Rodríguez, le solicitó a los conductores no usar el carril exclusivo, pues además de hacerse acreedores a onerosas multas, ponen en riesgo su vida y las de las personas que se movilizan en el sistema masivo. Recordarle a toda la comunidad de la Ciudad Bonita el buen uso del carril exclusivo. Recordar que va desde la avenida Quebrada Seca hasta el puente de Provenza. Hoy desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y en compañía con los agentes de tránsito estamos haciendo una recuperación del carril exclusivo. Recordar la importancia que este espacio está destinado para el tránsito del sistema de transporte masivo. Me parece que ha mejorado mucho el servicio porque se ha descongestionado la vía, porque antes se formaban los trancones con tantos obstáculos en la vía. Es buena labor la que está haciendo el tránsito porque está despejando la vía y hay más flujo, más rapidez de los buses y se encuentra despejada de todas motos, carros particulares y personal a pie. Nos encontramos que estamos en la metrolina pero hay mucho tráfico y sobre todo de vehículos que no deberían transitar o de personas que se parquean. Entonces sí es muy pertinente que la alcaldía haga este tipo de control para el bien de la ciudadanía y sobre todo porque lo más importante es tener mayor movilidad. Desde que iniciaron los operativos en el carril exclusivo, la siniestralidad se ha reducido de manera considerable, pues se registraban hasta cinco accidentes a la semana por invadir la calzada del sistema de metrolínea. Gracias por ver el video.